Me dice Nico que la vela morada no está prendida, si está prendida Nico, lo que pasa es que no se ve la camita, pero ya en caso ustedes con la corona deben tener para este octubre las dos velas encendidas, la morada y la roja. Y ahí va clareando lentamente la esperanza, que despunte la esperanza. Este es un día muy lindo, el domingo siempre será el mejor de los días, es el día de descanso, es el día de compartir en familia, es el día de venir al templo a escuchar la palabra, a alimentarnos del cuerpo y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es el día para decir al Señor, me he equivocado, perdóname. Es el día para decir al Señor, gracias por todo lo que me has dado, es el día para recobrar nuevas fuerzas, es el día para nutrir la fe, para alimentar la esperanza, para robustecer el amor, es el día para verte en un mismo lugar, con mis hermano, con mis hermanos de barrio, es un día para recibir palabra, instrucción, conocimiento de Dios. Así que el domingo es un día absolutamente importante para nosotros los que creemos, para nosotros los cristianos católicos. Les he dicho al comienzo de la celebración que este domingo, segundo de Adviento, tiene un tema predominante Que es el tema de la conversión Conversión, ¿qué significa convertirse? Significa girar, girar Conversión no es otra cosa más que giro Usted va por la vida muy tieso y muy bajo Y de repente recibe un llamado Y lo único que usted hace es esto Gira Y al girar, si usted se deja seducir por ese llamado Le cambia la dirección a su ruta Y entonces se devuelve y pregunta, ¿quién me llama? Y la verdad es, quien nos llama es el Señor Y nos llama a través de muchas circunstancias, de muchas situaciones y de muchas personas Y ahí es donde juega un papel importante El profeta El profeta que está anunciando el bien, que está anunciando el amor de Dios Pero el profeta que también está denunciando los desvíos, los extravíos, las locuras, las desedades y los olvidos del pueblo Escuche esto Una enfermedad puede hacer de profeta en la vida de alguien Un accidente puede hacer de profeta en la vida de alguien Un problema puede hacer de profeta en la vida de alguien Una persona que nos llama la atención, que nos confronta Puede hacer de profeta en la vida de alguien ¿Cómo nos cuesta ser confrontados? Nos cuesta muchísimo Cuando alguien nos llama la atención y nos dice Mira, tu proceder no es el que Dios quiere Tú te estás equivocando Inicialmente uno siente o experimenta cierta repulsión Es más, uno pudiera llegar a decir ¿Y quién sos vos? Para que vengas a decirme lo que tengo que hacer en la vida No, suavecidio, docividad Puede que esa persona no sea nadie Pero de lo que sí estoy absolutamente seguro Es que si esa persona te está hablando es por algo y para algo Y que seguramente Dios está poniendo en los labios de esa persona Una palabra que te confronta Que te llama la atención Y que le puede cambiar de dirección a tu vida Mamá, ¿y quién eres tú para que me digas eso? Papá, ¿y quién eres tú para que me digas eso? Cuñado, ¿y quién eres tú para que me digas eso? Suegra, ¿y quién eres tú para que me digas eso? Curita de pipiripao, ¿y quién eres tú para que me digas eso? Si uno pudiera pensar eso Pero cuando uno es capaz de ahondar un poco Y tener una porción de fe Es capaz de descubrir que Quien me está hablando no es mi cuñado, mi amigo, mi suegra O el curita de mi comunidad Sino que es Dios el que está hablando a través de esa persona Para llamarme la atención Lo mismo con las circunstancias Uno pudiera decir, pero ¿por qué tan de malas? ¿Yo qué hice? ¿Qué estoy pagando? ¿A quién maté? Yo no me he acostado con ninguna boca ¿Qué es esto que me está pasando? No, no es eso No es eso Pero de lo que sí estoy seguro es que muchas veces Dios permite ciertas situaciones en la vida Para que esas situaciones hagan las veces del profeta Nos llamen la atención Y nosotros logremos hacer esto Ahora, cuando una persona te ha confrontado O una situación te ha confrontado Y tú sigues por la vida En la misma ruta y en la misma dirección A esa persona se le llama Tosuda, testaruda, de dura serviz Así llamaba Dios muchas veces a su pueblo Pueblo de dura serviz Es decir, cabeciduro ¿Por qué? Porque te he mostrado señas Porque te he hablado a través de situaciones Porque te he mandado personas para que te confronten Y tú has seguido Empecinado en tu ruta Y no te has dejado tocar No te has dejado llamar No te has dejado mover interiormente Por las cosas y las personas que he puesto en tu camino Hay historias muy lindas en la Sagrada Escritura No sé si ustedes recuerdan Que David se equivocó Y David se equivocó Porque salió al balcón del palacio Y cuando salió al balcón del palacio Vio que una mujer muy bella se estaba bañando Digo ¿Quién es esta? Se me apareció David Bueno, pero David no dijo eso Pues yo supongo David no dijo eso Y se enteró que esta muchachita tan bonita Era la esposa de quién? De Urias Uno de sus guerreros Y no le importó No le importó que esta mujer tuviera esposo Y se llenó de deseo Como nos pasa mucho de nosotros Que frente a ciertas personas nos llenamos de deseo Eso le pasó a David Y sabiendo que él conocía los decretos de Dios No fue capaz de ponerle baranda a su deseo No fue capaz Ojalá que nosotros seamos capaces de ponerle baranda a nuestros deseos ¿Cómo uno le pone baranda a los deseos? Cuando uno tiene en cuenta los decretos de Dios Y cuando los decretos de Dios Se vuelven en la vida de un ser humano más importantes que los deseos Pero a David le pudo el deseo Mandó llamar a esta muchachita La mandó llamar a Benzabé Y finalmente tiene intimidad con ella Después busca ¿Cómo deshacerse de quién? De Urias Fuera de cometer esa falta Ahora dice Bueno, me metí en la grande por uno de mis guerreros Lo tengo que desaparecer Lo tengo que sacar del parche Lo saca del parche Porque lo manda a frente de batalla Y allí Urias muere Pero antes de hacerlo morir en guerra Ustedes bien saben que David gestionó una trampa Y mandó llamar a Urias Para que se acostara con su esposa Y así el hijo fuera de quién? De él Muy avispado Miren que los avispados son de todos los tiempos Muy avispado desde lo humano Pero muy torpe Desde lo divino Porque estaba enredando su historia de salvación Y pasó todo eso Muere Urias Y además él se queda con la mujer de Urias Y saben que hace David Va por la vida muy tranquilo Porque uno también tiene la capacidad De borrar y de hacer ciertas negociaciones con la conciencia Y decir ¡Ah! Se me vale la pena Uno tiene esa capacidad E iba tan tranquilo por la vida Hasta que aparece un hombre llamado Natán Natán El profeta del pueblo Y lo llama y le dice ¡Urias! Vengan que yo necesito conversar con usted Y David muy gustoso Recibe al profeta en su palacio Y este profeta comienza a contarle una historia Y le dice Mira, ¿cómo te parece? Que en tu reino sucedió algo absolutamente injusto Y te lo quiero compartir A ver qué decisión tomamos Entonces David escuchó al profeta justosamente Y este profeta comienza a decirle Mira, un hombre de tu reino Tenía cien ovejas Llegó una visita a su casa Y no quiso sacrificar ninguna de sus cien ovejas Fue donde su vecino Que solo tenía una oveja La sacrificó Para ¡Eh! Satisfacer a su visita ¿Qué te parece eso, mi rey? Y el rey dijo ¿Qué? ¿Qué pasó? Tráiganme a ese personaje Tráiganme lo que lo voy a justiciar Y Natalia le dijo ¿Sabes quién es ese personaje? Ese personaje Eres tú Y David dijo ¿Yo? ¿Cómo así? ¿Por qué? Dio sí Porque tú tienes muchas mujeres en el palacio Y te enamoraste de la única mujer De aquel hombre llamado Dios Es la historia El hombre de la historia Eres tú Tú teniendo tantas mujeres Te acostaste con la mujer De aquel hombre Que solo tenía una Y de la que estaba profundamente enamorada ¿Qué hace Natalia en la vida de David? Le hace caer en la cuenta Que se ha equivocado Inmediatamente David rasga sus vestiduras Y dice la historia Que es él el que compone el Salmo 50 Pidiendo perdón a Dios Cuando Natalia le hizo comprender su error Ustedes que saben algo del Salmo 50 Seguramente Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa La ala del todo Mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí la maldad Que aborreces En la sentencia Tendrás razón En el juicio Millará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador reconcilió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior Me impulcas a mi vida Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco Que la nieve Y sigue el Salmo Un proceso de conversión Puede comenzar Con una circunstancia O una persona Que te haga matar Que te has estado equivocando Y ojalá que nosotros Seamos capaces de girar Cuando Dios ponga en nuestra vida Una persona O una circunstancia Que nos haga comprender Que estábamos viviendo No como Dios quería Sino como a nosotros Nos estaba dando La gana Hermanos La conversión Es obra del Dios Nadie cambia solito Nadie cambia solito Y nadie cambia a nadie Esto también es un punto Que lo quiero dejar Muy claro en tu corazón Nadie cambia solito Y nadie cambia a nadie El único capaz de cambiarnos Es el Señor Y ojalá que cuando Él Nos visite Para hacernos notar Que como estamos viviendo No es como Él quiere Nosotros seamos capaces De comprender De escuchar Su palabra De recibir Su mensaje Y de redireccionar Nuestra vida Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias.